Muchas gracias, señora presidenta. Debo reconocer, en primer lugar, que al leer la proposición de ley no me sucedió otra cosa que empezaron a surgirme preguntas, muchas preguntas. La primera era si el propósito o los propósitos que perseguía la iniciativa estaban mal. La respuesta es que no, realmente no está mal, como no estaría mal que pidiera la paz en el mundo o el fin de la hambruna en el planeta. Lo que plantea no tiene un mal fondo o un mal augurio. La siguiente pregunta era si esta iniciativa resolvería algunas de las acuciantes necesidades que tiene la juventud. Y pensaba más concretamente en la juventud vasca, pero serviría para cualquiera. Y la respuesta era que no, que, sinceramente, era que no, viendo, y se lo han dicho ya, los niveles de participación y de confianza que la juventud de Euskal Herria tiene para constituciones europeas como elementos de resolución de sus problemas. Otra de las preguntas que me planteaba era si se podía garantizar la participación de los jóvenes en los designios, en las políticas de la Unión Europea. Y la realidad me decía que no. Me decía que no porque la ciudadanía europea participa muy poco en las decisiones de la Unión Europea y no creo que los jóvenes sean una excepción dentro de esa ciudadanía. Y porque quien sí decide son los lobbies, que esos sí tienen una puerta de entrada directa en el Consejo de Europa y en las decisiones de la Unión Europea. Y eso no parece que vaya a querer cambiarse ni siquiera, aunque estemos en el año europeo de la juventud. Y el otro elemento que me preguntaba también, porque ya digo que eran todo preguntas, era por qué la juventud, por qué los jóvenes y las jóvenes de Euskal Herria no ven en la Unión Europea un agente que pueda servir o un elemento que pueda servir para corregir todas las opresiones que sufren. Y siguiendo, leyendo su iniciativa, encontré la respuesta. Porque usted habla de las once metas que los jóvenes que han participado en ese proceso de escucha, una parte muy limitada de lo que será la juventud europea, entiendo, pero en cualquier caso no desdeñable, señalan once elementos. Y, claro, hablan de la necesidad de conectar la Unión Europea con los jóvenes, cuando en muchas ocasiones han denunciado los oídos sordos de la institución europea para con sus demandas. Hablan de la igualdad necesaria entre mujeres y hombres, pero a la vez vemos cómo Hungría y Polonia hacen lo que les da la gana para no, precisamente, fomentar la igualdad entre mujeres y hombres y no pasa nada. Hablan de la necesidad de una sociedad inclusiva, pero lo que reciben es una Europa fortaleza que sigue siendo un lugar inexpugnable para los migrantes que tienen que buscarse la vida desde el norte de África hacia la Unión Europea y acaban en la fosa común del Mediterráneo. Bueno, claro, hablan de salud mental y lo que ven es que se están favoreciendo todo tipo de políticas que favorezcan la inclusión de la medicina privada o de la privatización de la sanidad y que, por tanto, haga más difícil también su cuidado. Y podría seguir así con más elementos, porque hablan de la Europa verde o de la necesidad de una Europa verde y sostenible, pero, claro, esto es en el mismo momento en el que Europa parece que decide que las nucleares también pueden entrar dentro del mix de lo verde. Entonces, la foto que reciben los jóvenes es precisamente la antitética a lo que probablemente esperen y deseen de la misma. Yo diría que lo que la juventud necesitaría sería una enmienda a la totalidad de lo que ha supuesto el modelo de la Unión Europea para con ellos y ellas. Al final, la Unión Europea no ha sido, por expreso deseo, no digo que no pudiera ser otra cosa, pero por expreso deseo, no ha sido sino el continente necesario para desarrollar un modelo económico determinado, que era el neoliberalismo. Y ese neoliberalismo se lleva por delante los sueños, las inquietudes y los anhelos de la juventud, de los hoy jóvenes como de los que éramos jóvenes anteayer. Y poco ha servido lo que ha hecho la Unión Europea en estos 30 años. Poco ha servido, porque siempre nos hemos encontrado con ese muro de displicencia, con ese muro de rectitud que te dice que ya llegarán las cosas, pero que nunca se encuentran. Y la realidad a día de hoy es la que es, que la juventud, por lo menos la vasca, y entiendo que no es diferente de ninguna otra juventud, vive atravesada por crisis múltiples, con un paro juvenil que la asfixia, con una precariedad que hace que muchos no puedan emanciparse si no es con más allá de 30 años, que hace que aspirar a un salario que contemple el salario mínimo interprofesional se convierta en una quimera, porque ellos son los que sufren esos salarios falsos que se hacen por menos horas de los que realmente trabajan o que les hacen funcionar como falsos autónomos para pagarles más, que tienen dificultades, como digo, para emanciparse, aunque haya, por ejemplo, en Obuscalerría, 260.000 viviendas vacías. Son ellos los que tienen que soportar la proliferación de alternativas de ocio tóxico, como las casas de apuestas, etc. Son ellos y ellas quienes tienen y sufren más afecciones psicosociales de salud mental y hacen y ven que aumenten la depresión y los suicidios. Y cuando deciden organizarse y protestar por todo esto, cuando deciden tomar parte activa en la vida política que se encuentran, pues, por desgracia, la ley mordaza. Eso es lo que se encuentran, por lo menos, muchos jóvenes vascos cuando deciden organizar y cuando deciden tomar parte activa en la política, porque la política se hace aquí, pero se hace también en las calles y a veces, quizás, porque estamos muy imbuidos en lo que pasa en esta cámara, se nos olvida. ¿Va a cambiar, por tanto, esta radiografía de la juventud lo que se propone? Pues, como le decía, lo dudo. Yo no voy a decir que esté mal. Es tan etérea y tan inocua como la que huelen las nubes, en buena medida. Y sí me gustaría que se incorporaran las reflexiones y las aportaciones que ha hecho Esquerra República de Cataluña, incluso la del PNV, porque creo que con ese nivel de concreción, con ese nivel de aterrizaje, sí podríamos estar ante una iniciativa más eficaz de lo que realmente es esta en su... Esquerra República de Cataluña